La humanidad parece hoy en día muy avanzada. Hemos llegado a un punto de sofisticación en que nos preocupan cosas como el lenguaje inclusivo y los derechos de los animales. Nuestra sociedad y sus avances parecen sostenerse en la ciencia y su método, y cualquier pensamiento que esté sometido a dogmas o pseudociencia, nos parece reprobable. Sin embargo, hace no mucho tiempo, tres o cuatro generaciones, la mayoría de los seres humanos eran capaces de considerar que las personas indígenas de los distintos pueblos del mundo eran razas inferiores, que se trataba de una especie de subhumanos, algunos más cercanos a los simios que a los hombres. Todo comenzó a finales del siglo XVIII, cuando los imperios del mundo comenzaron a expandirse por el orbe y conquistaron los territorios que ellos llamaron vírgenes, pero donde hacía miles de años habitaban civilizaciones indígenas, así colonizaron gran parte de la India, África, todo Australia y gran parte de Oceanía y Asia. Cuando en las ciudades de Inglaterra, Francia y Estados Unidos supieron de la existencia de los pueblos indígenas originarios de todos estos fantásticos lugares, de sus extrañas costumbres y sus modos primitivos, surgió toda una fascinación por ellos. Y así nacieron lugares como el Jardín de Aclimatación, en París, donde indígenas de las partes más recónditas del mundo, eran llevados a exhibir como si fueran animales, y los estudiaban, y trataban de determinar qué clase de parentesco mantenían con los hombres blancos o con los simios, en un intento enfermizo de probar la teoría evolucionista de Darwin. Las personas indígenas eran sometidas a humillaciones y vejaciones sin igual, y al ser considerados inferiores a los humanos, eran tratados casi como animales, muchos morían debido a las pésimas condiciones en que los mantenían. Pero la fascinación del público occidental por los nativos salvajes, era tanta que surgieron más negocios alrededor de esto. Surgieron circos itinerantes, que iban de ciudad en ciudad, exhibiendo a personas de Borneo, aborígenes de Australia, o pigmeos del Congo belga. Todas estas personas eran alejadas de sus familias con engaños, y eran después obligados, durante meses o años, a representar diariamente escenas como caníbales, hacer bailes y danzas, a veces durante 18 horas al día. Lo más impresionante, las miles de fotografías e imágenes documentadas que hay de estas personas, que fueron sometidas a estas humillaciones y vejaciones, reflejan más que mil palabras. Sus miradas, cansadas, tristes, vacías. Lo más impresionante es que esta aberrante costumbre, se mantuvo hasta finales de los años 30 del siglo XX. Así es, todavía en el año de 1939 estaban cerrando los últimos zoológicos de humanos, ante el rechazo de la sociedad, pues ya se entendía que en realidad, todos eran humanos. Al cerrar estos zoológicos, muchas de las personas que eran exhibidas volvieron con sus pueblos de origen, pero algunos más se integraron a la sociedad occidental. Algunos se casaron, y sus hijos hoy cuentan sus terribles historias. Historias que han quedado enterradas en el olvido, debido a que, como siempre, la historia la escriben los vencedores. Y en esta triste historia, ellos fueron los más grandes perdedores. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almaguer.